Gracias, presidenta. Hace exactamente un año, miles de mujeres de varios rincones del país ocupamos las calles para exigir en una sola voz, ni una menos. Y para señalar, se va a caer, se va a caer, el sistema patriarcal se va a caer. Aquel 8 de marzo significó un antes y después para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Si bien las exigencias eran prácticamente las mismas, la cantidad y diversidad de mujeres que nos expresamos nos unió a una demanda central. No queremos vivir con violencia, no queremos ni una mujer menos. Hoy, como lamentablemente lo sabemos, la pandemia por COVID ha aumentado las desigualdades que ya existían y ha tenido consecuencias particulares para las mujeres. Por ejemplo, la sobrecarga de las responsabilidades al cuidar de sus familias, educar a sus hijos e hijas en casa, atender a las personas enfermas que no están atendiendo el sistema de salud mientras ven disminuidos sus ya de por sí mínimos ingresos. Y además de esto, el significativo aumento de la violencia al interior de los hogares derivado del aislamiento social, confinando a las mujeres y las niñas, en muchos casos, a vivir y dormir con el enemigo. Frente a esta situación, el movimiento feminista y de mujeres que hace un año pintó de violeta las calles y plazas públicas, hoy clama con mucha más fuerza que la justicia llegue para cada una de las víctimas y que como sociedad pongamos un alto rotundo a la desigualdad, a las violencias y a la discriminación ejercida en nuestra contra. Para decir fuerte y claro que para transformar el poder no debe haber ningún agresor en el poder. Para decir fuerte y claro que para transformar el poder un violador no puede ser gobernador. A pesar de que nos quieren reducir a una oposición, las mujeres somos la fuerza transformadora que le da ruta y sentido a los sueños de un país más justo, equitativo e igualitario. Un país donde las mujeres podamos ser libres, iguales y transitar seguras. Las mujeres estamos ahí donde el Estado no llega y a veces llegamos a pesar del Estado. Construimos puentes en donde se creía imposible, trazamos caminos para las que vienen y transformamos muros en espacios de resistencia y de memoria. Por eso hoy, desde esta tribuna, Movimiento Ciudadano quiere hacer un llamado para que ese memorial que hoy está en el Zócalo sea trasladado a un espacio para que se convierta en el memorial que todos los días nos recuerde la responsabilidad que tenemos en los feminicidios que se viven en el país. Las mujeres somos la fuerza transformadora porque construimos formas distintas de relacionarnos. Las mujeres somos la fuerza transformadora porque demandamos y construimos herramientas para hacer de los hogares, las escuelas, las plazas públicas y las calles espacios seguras, así como para exigir justicia para las 11 mujeres que son asesinadas diariamente. Las mujeres somos la fuerza transformadora porque hemos sido capaces de reconocernos como pares y como aliadas para alcanzar nuestros objetivos. Las mujeres somos la fuerza transformadora porque en esta pandemia hemos demostrado que a pesar de vivir la otra pandemia de la violencia de género, somos el sostén de la vida y la economía de este país, ya que sin los cuidados que realizamos, este mundo colapsaría. Las mujeres no somos una oposición política como pretenden reducirnos, ni somos manipuladas o influenciadas por nadie ni por ningún grupo. Por estas razones y quizás por muchas más, quiero expresarle a todas las mexicanas que no necesitamos creer, reconocernos y asumirnos como esa fuerza transformadora para exigirle al Estado que garantice los derechos humanos que nos pertenecen, ni uno más, ni uno menos. Este 8 de marzo, alzamos la voz por diferentes vías para hacernos escuchar con la misma potencia e intención que cada año. Ni una más, ni una menos. Se va a caer, se va a caer, el sistema patriarcal se va a caer. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias.